Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Gracias por tus comentarios y tu apoyo Y ahora apaga la luz y escucha mi voz Cierra los ojos Eso es, así ¿Me acompañas? Calor de agosto, de William Fryer Harvey Peniston Road, Clapham, 20 de agosto de 1900 Acabo de experimentar el que creo ha sido el día más extraordinario de mi vida Y mientras los hechos siguen frescos en mi memoria Deseo pasarlos al papel con tanta claridad como me sea posible Déjenme decir antes que nada que mi nombre es James Clarence Wittencroft Tengo 40 años y una salud de hierro Pues nunca he pasado un solo día de mi vida enfermo Soy artista por profesión, aunque no de mucho éxito Si bien gano suficiente dinero con mi trabajo en blanco y negro Para satisfacer mis necesidades Mi único pariente cercano, una hermana, falleció hace 5 años De modo que soy independiente Esta mañana tomé el desayuno a las 9 Y tras echarle un vistazo al periódico matutino Encendí mi pipa y dejé vagar la mente Con la esperanza de dar con algún tema para mi lápiz A pesar de tener la puerta y las ventanas abiertas La atmósfera de la habitación era opresivamente calurosa Y acababa de decidir que el lugar más fresco y cómodo de todo el vecindario Sería la zona más honda de la piscina pública cuando llegó la idea Empecé a dibujar Me concentré en el trabajo con tanta intensidad Que dejé intacto el almuerzo Y solo me detuve cuando el reloj de San Judas marcó las 4 El resultado final Para tratarse de un boceto apresurado Era, estaba convencido Lo mejor que había hecho nunca Mostraba a un criminal en el banquillo de los acusados Inmediatamente después de que el juez hubiera dictado sentencia Era un hombre gordo Inmensamente gordo La carne colgaba exageradamente sobre su barbilla Se plegaba sobre su enorme y rechoncho cuello Exhibía un afeitado apurado Más bien debería decir que un par de días antes Había disfrutado de un afeitado apurado Y era casi completamente calvo Se encontraba de pie en el banquillo Agarrando la barandilla con sus torpes dedos Mirando al frente El sentimiento que sugería su expresión No era tanto de horror como de un completo y absoluto derrumbamiento No parecía haber en aquel hombre nada lo suficientemente fuerte Como para soportar aquella montaña de carne Enrollé el dibujo y en realidad ignorando por qué Lo guardé en mi bolsillo Después, con esa sensación poco común de felicidad Con la seguridad de que da el haber hecho algo bien Salí de casa Creo que salí con la idea de visitar a Trenton Pues recuerdo haber recorrido Lytton Street Y girar a la derecha por Hillsdale Road Al pie de la colina En la que un grupo de obreros trabajaba en la nueva línea de trampilla A partir de entonces Solo tengo un vago recuerdo de a dónde fui Lo único de lo que era completamente consciente Era del terrible calor Que ascendía de la capa de asfalto de la calle Casi como una ola palpable Deseé oír el trueno que parecían prometer los grandes bancos de nubes de color cobrizo Que colgaban a baja altitud sobre el cielo occidental Debía de haber caminado cinco o seis millas Cuando un chiquillo me sacó de mi trance al preguntarme la hora Faltaban veinte minutos para las siete En cuanto el chiquillo se marchó Busqué referencias que me ayudaran a orientarme Descubrí que me hallaba frente a una puerta Que conducía a un patio rodeado por una franja de tierra sedienta En la que había varias flores Morados aleríes y geranios escarlata Sobre la entrada había una madera con la inscripción CHS Atkinson, tallador Trabajos en mármol Inglés e italiano Desde el interior del patio llegaba un silbido alegre El ruido producido por los golpes de un martillo Y el frío sonido del metal al chocar con la piedra Un impulso repentino me hizo entrar Había un hombre sentado, de espaldas a mí Trabajando en una losa de mármol curiosamente veteada Se giró en cuanto oyó mis pasos Y yo noté como los pies se me quedaban clavados en el suelo Era el mismo hombre que había estado dibujando Aquel cuyo retrato llevaba en el bolsillo Allí estaba, sentado, enorme y elefantíaco Con el sudor chorreándole por la calva Que se secó con un pañuelo rojo de seda Pero aunque el rostro era el mismo La expresión era completamente diferente Me recibió con una sonrisa Como si fuéramos viejos amigos Y me estrechó la mano Me disculpé por la intusión Hace tanto calor y el sol brilla tanto ahí fuera Dije que esto parece un oasis en mitad del desierto No sé yo qué decir sobre eso del oasis Respondió, pero desde luego hace calor Tanto calor como en el infierno Siéntese caballero Señaló hacia uno de los extremos de la losa funeraria En la que estaba trabajando y me senté Ha conseguido hacerse usted con una hermosa pieza de mármol Dije Él negó con la cabeza En cierto modo si lo es, respondió Pues la superficie de esta cara está perfectamente pulida Pero, aunque imagino que usted nunca se daría cuenta Tiene una enorme tara en la parte trasera Nunca podría hacer un trabajo realmente bueno con este mármol Aguantaría bien durante un verano como este Ya que no se vería afectado por el maldito calor Pero espere a que llegue el invierno No hay nada como una buena helada Para revelar los puntos débiles de una piedra Entonces, ¿para qué es? Pregunté El hombre se echó a reír ¡Ja, ja! Ay, no sé si me creerá si le digo que es para una exposición Pero así es Los artistas hacen exposiciones Al igual que los vertuleros y los carniceros También nosotros tenemos las nuestras Lo último en lápida, ¿sabe? Empezó entonces a hablar de las diferentes clases de mármol Cuál soportaba mejor el viento y la lluvia Y con cuál era más fácil trabajar De ahí pasó a su jardín Y a una nueva clase de claver que acababa de comprar Más o menos cada dos minutos Dejaba sus herramientas Se secaba la brillante calva y maldecía el calor Yo hablé poco, pues me sentía incómodo Había algo antinatural Misterioso En mi encuentro con aquel hombre Al principio intenté convencerme de que ya le había visto con anterioridad Que su rostro, desconocido para mí Había encontrado cobijo en algún rincón remoto de mi memoria Pero supe que estaba practicando poco más que un plausible intento de autoengaño El señor Atkinson finalizó su trabajo Escupió en el suelo Y se levantó profiriendo un suspiro de anillo ¡Ah! Ya está ¿Qué le parece? Dijo con un aire de orgullo evidente La inscripción que leí entonces por primera vez era la siguiente En sagrada memoria de James Clarence Wittencroft Nacido el 18 de enero de 1860 Falleció repentinamente el 20 de agosto de 1900 En la plenitud de la vida estamos en la muerte Entre paréntesis Durante un rato permanecí sentado en silencio Después un escalofrío me recorrió la columna vertebral Le pregunté de dónde había sacado aquel nombre Oh, no lo he sacado de ningún sitio Respondió el señor Atkinson Necesitaba un nombre y utilicé el primero que se me ocurrió ¿Por qué deseas saberlo? Es una extraña coincidencia pero resulta que es el mío Dejó escapar un largo y grave silbido ¿Y las fechas? Solo puedo responder por una de ellas Y es correcta ¡Diablos! Dijo Pero sabía menos que yo Le conté lo de mi trabajo de aquella mañana Saqué el boceto de mi bolsillo y se lo mostré A medida que lo miraba La expresión de su rostro se fue alterando más y más Hasta convertirse en la del hombre que había dibujado Y pensar que justo ante ayer dijo Le dije a María que los fantasmas no existen Ninguno de los dos había visto un fantasma Pero supe a lo que se refería Probablemente haya oído usted mi nombre en algún sitio Y usted seguro que me ha visto en alguna parte Y luego lo ha olvidado ¿Estuvo usted el pasado julio en Clacton o sí? Nunca había estado en Clacton en mi vida Permanecimos en silencio durante un rato Ambos estábamos contemplando lo mismo Las dos fechas grabadas en la losa Y una era auténtica Entré a cenar algo Dijo el señor Atkinson Su esposa era una mujercita alegre Con las mejillas redondas y sonrosadas De los que se han criado en el campo Su esposo me presentó como un amigo suyo artista No resultó ser una idea muy afortunada Pues una vez retiradas de la mesa las sardinas y los berros Extrajo una biblia ilustrada por Doré Y tuve que sentarme a expresar mi admiración durante casi media hora Salí afuera y encontré a Atkinson sentado sobre la losa fumando Reiniciamos la conversación en el punto en que la habíamos dejado Tendrá usted que perdonarme porque le pregunté esto, dije Pero, ¿conoce alguna razón por la que pudieran llevarle a juicio? Él negó con la cabeza No estoy en bancarrota El negocio va lo suficientemente bien Hace tres años le regalé unos pavos por Navidad A algunos de los guardas Pero eso es todo lo que se me ocurre Y además eran pequeños Añadió como ocurrencia tardía Se levantó, tomó una regadera del porche Y empezó a regar las plantas Con este tiempo tan caluroso hay que hacerlo Al menos dos veces al día, dijo Y aún así el calor a veces acaba con las más delicadas Y los helechos, señor No puede ni aguantarlo ¿Dónde vive usted? Le dije en mi dirección Volver a casa me supondría una hora de caminar a buen ritmo Así están las cosas, dijo Abortemos el asunto claramente Si vuelve a casa esta noche puede usted sufrir toda una serie de accidentes Un coche podría atropellarle Y también están las típicas pieles de plátano o de naranja Eso por no hablar de las escaleras que se derrumban Hablaba de lo improbable con una seriedad intensa Que seis horas antes habría resultado risible Pero yo no me reí Lo mejor que podemos hacer, continúo, es que se quede usted aquí hasta las doce Subiremos arriba y fumaremos Puede que dentro se esté un poco más fresco Ante mi propia sorpresa acepté Ahora estamos sentados en una habitación larga Aunque no muy alta Bajo los aleros Atkinson ha enviado a su mujer a la cama Se mantiene ocupado afilando algunas de sus herramientas Con una pequeña piedra oleosa Mientras se fuma uno de mis puros El aire está cargado con la amenaza de tormenta Estoy escribiendo esto en una mesa inestable frente a la ventana abierta Una de las patas está rota Y Atkinson, que parece un hombre hábil con las herrabiertas Va a arreglarla tan pronto como termine de darle filo a su cincel Ya pasan de las once En menos de una hora me habré marchado Pero el calor es sufocante Un hombre Podría volverse loco con tanto calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!